Carolina Lozano reconoce que a veces al buscar trabajo estás perdido y no sabes por dónde o cómo empezar. Por ello, esta joven asegura que su paso por el programa AME de acciones de mejora para la empleabilidad, organizado por el Ayuntamiento de Pielagos en colaboración con el Gobierno de Cantabria, fue una experiencia enriquecedora. En su opinión, las tutorías individualizadas le permitieron trazar un itinerario, orientarse y centrarse en su proceso de búsqueda activa de empleo, prestando especial atención a esas pequeñas cosas que en ocasiones se pasan por alto a pesar de lo mucho que ayudan. Yo, por ejemplo, que soy educación, pues a lo mejor estaba más centrada solo en eso, en poder dar clase, pero Miriam me aconsejó ir a las agencias de desarrollo local y para mi sorpresa me di cuenta que efectivamente mi campo era mucho más amplio. Me dieron muchísimas ideas, por ejemplo, comercio internacional, organización de eventos, monitor de tiempo libre, incluso me recuerdo que me dijeron, porque no ha sido nunca en el aeropuerto, que allí también hay trabajo para personas que tienen idiomas, entonces efectivamente te amplían un poco lo que pueden ser los campos en los que tú puedes solicitar empleo y te dan muchísimas ideas. En los mismos términos expresa Anabel Cortés, otra mujer que llegó al programa AME de Pielagos a través de su oficina de empleo. Después de años de trabajo como comercial para multinacionales de alimentación, a pesar de haberse movido siempre en cadenas de distribución, almacenes o logística, es ahora cuando se ha dado cuenta de todo lo que sabe hacer, pero también de que necesita una titulación. Por ello, consciente de que es su oportunidad, tras participar en varios cursos, tiene previsto seguir formándose para continuar creciendo profesionalmente. Me han escuchado lo que yo demandaba, cómo quiero ampliar mis horizontes, entonces me han buscado una serie de cursos para yo crecer profesionalmente. De hecho, ahora empiezo en noviembre a través también de las agencias de desarrollo, pues empiezo a estudiar inglés, que lo tenía ahí abandonado, y en enero empiezo administrativo con atención al cliente. Dura nueve meses, pero me vale pues para buscar un empleo de mucha más calidad. Y todo esto ha sido gracias más de un centenar de hombres y mujeres en búsqueda activa de empleo mejoraron sus conocimientos y competencias individuales a través de la cuarta edición del programa de acciones de mejora para la empleabilidad de piélagos, desarrollado entre los meses de noviembre de 2020 y octubre de 2021 en las localidades de Guijano y Liencres. Lo que hacemos es saber, tratar de conocer qué conocimientos y qué competencias tiene esa persona en el momento que llega y ver qué carencias tiene a nivel formativa, a nivel de habilidades, de conocimientos y tratar de capearlas de alguna manera. Además de una orientación individualizada, este programa ofrece formación en actividades, habilidades y competencias de alta demanda en el mercado laboral, como cajero, almacén y logística, control de stocks, operaciones básicas de panadería, plataformas elevadoras, primeros auxilios, soporte vital básico y desfibrilador externo automático o manipulador de alimentos. Un curso de corta duración, depende de qué sea la materia, te va a dar el certificado que se está exigiendo y, por otro lado, siempre te va a permitir conocer si ese sector de actividad te va a gustar o no. Por ejemplo, el curso que acabamos de finalizar de panadería, de las diez personas que lo han finalizado, al menos dos nos han comentado que podrían tener interés en iniciar una empresa en ese sector. Nos han comentado que querían seguir formándose en la materia, pero con visión a empezar una empresa en ese camino. Como novedad, la cuarta edición del programa AME estuvo abierto no sólo a parados de larga duración y parados en general, como había venido siendo habitual hasta la fecha, sino también a esos vecinos y vecinas que en la actualidad estaban realizando un trabajo a tiempo parcial de menos de 20 horas semanales o se encontraban en situación de ERTE, siempre que no trabajasen más de 19 horas a la semana. ¡Gracias! ¡Gracias!